Hola, hola amigos nuestros, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre, desde nuestro hermoso Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México, este día 30 de julio del 2021, nuestro amigo Eden Maldonado y Mayra Posada, quieren felicitar con todo el cariño del mundo a su princesa Mariflor Maldonado Posada, que está de manteles largos, cumpliendo ni más ni menos que 16, 16 años, 16 primaveras y la felicitan con todo su amor y por supuesto nos mandan decir que Dios la bendiga siempre, que le siga regalando muchos años más y que todos sus sueños se hagan realidad, también nos comentan que le desean lo mejor del mundo, feliz cumpleaños a la mejor hija de parte de sus padres, están muy orgullosos de ella y que le desean que sobre todas las cosas sea enormemente feliz y por supuesto que la aman infinitamente por ser muy pero muy buena hija, también nos comentan que son los mejores deseos y que la quieren muchísimo y le desean lo mejor del mundo. Amigos nuestros, ese es el mensaje que le mandan a la princesa Mariflor Maldonado Posada, de parte de nuestro amigo Eden Maldonado y Mayra Posada, que están por allá en Nesville, Tennessee y estoy seguro que el día de hoy habrá fiesta nuevamente allá en Tennessee y por supuesto el canal Kaoi para la banda también le manda la felicitación enorme, deseándole mucha salud, amor y felicidad y éxito en la vida porque pues de aquí para adelante empiezan los compromisos más fuertes, amiga Mariflor y sobre todo de verdad de todo corazón te mandamos un fuerte abrazo, una felicitación enorme y bueno deseándote que te la pases de lo mejor con toda tu familia que te quiere tanto esa es la felicitación amigos para la homenajeada del día de hoy nuestra amiga Mariflor Maldonado Posada que está por allá en Tennessee celebrando ni más ni menos que 16 años en la plena juventud Amiga, muchas felicidades Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que aquí ya pasó celebremos este día tan vicioso tus amigos, parientes y yo ¡Aquilo, felicidades!